¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Tú eres mi hermana de alma, realmente una venida Que en todo camino el jornal está siempre conmigo Aunque eres mujer, tú aún tienes alma de vida Aquella que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntas pasamos por duros momentos Y tú no cambiaste por puertas que cuidan los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto y no eres incierta No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga Un aplauso, qué bonito, claro que sí para la Gina Y ahora sí, ¿me tienen el papelito? ¿Ya? Claro que sí Continuamos Continuamos de canciones Pero antes queremos escuchar unas palabritas corticas aquí para Gina ¿Quién le quiere dar unas palabritas? ¿Quién? ¿Dónde está la hija? La hija Gracias a Dios un día Tú me sé Vengo a la familia Sin desconectarnos casi Bueno, primeramente pues Ay, muy lloros y mucho Gracias a todos ustedes porque Pues quisieron tener este detalle con mi mamá Y pues así, mami, que te amo mucho Que sé que en ocasiones como hijos no te merecemos Pero pues nos queda mucho, mucho tiempo para Para compensar cada esfuerzo que has hecho con nosotros Y te amo mucho y que tengas un feliz cumpleaños El aplauso bonito, claro que sí Continuamos de canciones Que me las saque a bailar, caballero Que me las saque a bailar Eso ya dice Clavelitos con amor Clavelitos con amor Perfumados con amor Perfumados de alegría En tu corazón los compro Oh, linda madrecita mía Son roncos como el sol Y qué bonito le daña Por eso aún como el diseño Oh, linda madre mía Con las patitas Cha, 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 cha Guardarlos con cariño En tu pecho, padre, decida linda Te los brindo con amor En este grandioso día Que me las saque a bailar, caballero En tu pecho, madre, decida linda Te los brindo con amor En este grandioso día El aplauso bonito, claro que sí Continuamos de canciones Y esto que dice Es mi madre Si tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me promete y es su amor Y si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nombreza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está con nada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Yo con gusto le canto mis canciones Yo con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está con nada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Yo con gusto le canto mis canciones Para agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Fuerte el aplauso, sí Claro que sí Continuamos Canciones que se dice así A mi madre más te canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser tu cumpleaños Yo te canto, madre mía Hoy por ser tu cumpleaños Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Hoy por ser tu cumpleaños Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo de mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y el aplauso bonito es tu bendición Madrecita de mi vida Y te pido, madrecita Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Y el aplauso, sí, señor Continuamos con esta canción Y esto dice Paso a la reina Cuando la gente pregunta Que a quién dedico Mis tiernas canciones Yo les contesto Que a aquella Que endulza mi vida Con bellas acciones A la que mueras o malas Me brinda cariño Sublime y eterno Habla que vela conmigo Cuidando la cuna Del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes Me espera amorosa Para la fiel compañera Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reinas Que está por encima De todas las cosas Para la fiel compañera Que no cambiaría Por mil mariposas Por mil mariposas Paso a la reina Señoras galantes Piernas doncellas Piernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra presente Fuertes aplausos Para la reina La reina de reinas Y me agacha la cabeza Muchacho Paso a la reina Señoras galantes Piernas doncellas Y fieles amantes En este momento Inclinen la frente Porque la señora Se encuentra presente Fuertes aplausos Me regalan una sesquita Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo llegar A explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa Encuentro las palabras Mi verso rico a prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa Y no sé si desde cuando Llega hasta la repente Mi verso Lo empecé Es la otra Sabes una cosa Quiero a mi hermosa Y te muevo en esa rosa Que tú eres una cosa Y te muevo en esa rosa Gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Cuenta el aplauso, claro que sí Continuamos con el show de Mariachi Y eso dices Ay, mira tus lindos ojos Al mirar tu linda boca Yo te digo Ay ¿Cómo que Chabela? Regáñenla si les descuenta ¿Quién? China Al saber que no me quieres Al saber que me destesas Yo te digo Ay China Ay Es el nombre Que yo llevo China y compañía Voltea a mirar hacia el Mariachi Con un gran cuidado Sigan el paso al Mariachi Listo Un, dos, tres Mariachi Lo hicieron igualito Solo que lo hicieron muy rápido Intentemos algo más despacitico Y sensuado Un, dos, tres Mariachi Si, que lo baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado 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 a sus acompañantes vas a mencionar cuatro nombres de cuatro señoras o señoritas que estén presentes ojalá le llevan plata el aula pase mamita que linda te dan a Lina pase mamita pase pase que si hay háganseme aquí y súbersé Gina ahí 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 al lado de Gina por favor al lado de Gina volteen a mirarse al mariachi esta es la mejor oportunidad de nuestras vidas cada una va a elegir al mariachi que quiera incluyéndolo se hace detrás del mariachi que el inferno le agarra el cinturón con toda la confianza parece de vaca gorda gruesa pesada la tontero que elige de Gina vea súbersé todo este sueño por los próximos cinco minutos no es mucho pero es lo que hay todo este sueño, claro que si la tontero vea súbersé agarre empoderada determinada señoritas compórvense con lo que sobró listo repoderado Acomodado 1, 2, 3, 4 Empezó la fiesta Esta noche va De traer a la vecina Porque voy a la serrucha Serrucha, serrucha Esta noche voy Serrucha, serrucha Porque soy el que irá Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Venga para acá Y en mis días y en mis noches Mientras sueño y me despierto Y mientras sueño de contemplo Y te digo Y en mis días y en mis noches Mientras sueño y me despierto Mientras sueño de contemplo Y te digo Fuerte el aplauso para la señorita Pero fuerte el aplauso Suéltese sin nada ¿Quién? 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 Fuerte el aplauso para la señorita ¿Hay alguna canción en especial que les gustaría escuchar? Aquí les gustaría escuchar La ñapa La de Irmos Puede ser Puede ser Puede ser Mátalas Te retojida Un soltero feliz Mátalas Mátalas Las dejamos matadas señoritas Démonos gusto muchachos Que parecen súper buenos Y bueno Los caballeros Hagan el problema Y la sacan de bailar Eso es el tiempo Que les voy a permitir Amigo ¿Qué te pasa? Estás raro Seguro es por deseen De mujeres No hay cosa más mortal Para los hombres Que te ando y el esfuerzo de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O comprarte una hada si prefieres Igualmente asesino de mujeres Mátalas Mátalas Con una soberbosis de ternura Más viciadas con besos y un sudas Contrañadas con todos tus sueños Mátalas Con flores, con canciones, no les vayas Que no hay una mujer más que pudo Que pueda resistirse a los mariachis Muchas gracias Dios me lo dedica siempre